y vámonos en el tema de su compadre Ronnie Velas para la cámara número 1, 1, 2, 3 y el tema se llama Ronnie Velas compadre y esto dice ay! Let's go! Let's go!それではATHER, como bien va y vámonos en mi probably judge to R pronificar los petits comandos en mi químicos. A la que parla donde quiera hablar Por una negra roguibela Por una negra roguibela Que se levanta en la cañera Que se levanta en la cañera Por una negra roguibela Por una negra roguibela Que se levanta en la cañera Que se levanta en la cañera ¡Ven, ven, ven! Hay bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece, con una negra roncela, con una negra roncela, que se levanta en la pollera, para llevarla a donde quiera, para llevarla a donde quiera. Y el pesejando a Harry, el chiquillo primavera, y está grabando a Harry, ¿me miente? Como una negra roncela, como una negra roncela, que se levanta en la pollera, que se levanta en la pollera. ¡Gracias!